La verdad que es una reunión de carácter ordinario del Consejo que se reúne periódicamente una vez por mes, en realidad los primeros viernes de cada mes en este horario, y tenemos un orden del día donde participan todas las organizaciones que están vinculadas a la economía social, a la economía de sustento, digamos, familiar, y bueno, estuvimos hablando del tema de las cooperativas, estuvimos hablando básicamente del tema de hoy, era la puesta en funcionamiento de la feria de la calle Un Bosco, fundamentalmente el proyecto que presentó la gente de Cáritas, y que se está trabajando en el Consejo Integrante, bueno, yo estoy reunido con los concejales de la comisión que está trabajando en el proyecto, y se está avanzando rápidamente para que la semana que viene podamos tener una reunión seguramente con los autores del proyecto, y con los aportes de los concejales, y con los aportes de, bueno, la gente de las organizaciones que está justamente acompañando esta iniciativa, ¿no? Después, bueno, también avanzamos en algunos proyectos vinculados a lo que estamos haciendo en el CAPEC, a fin de paliar también esta situación de falta de empleo, de generar algunos emprendimientos interesantes, que bueno, hoy justamente empieza el tema de los Invernáculos, que es un proyecto del concejal Austin que tomamos desde la Oficina de Empleo, se canalizó, y con la gente de INTA y de Corfo se está tratando de llevar a cabo, y hoy a las 14 horas inicia, ¿no? Bien, ¿cómo está también este proyecto de fabricación de puentes en Madrid? Sí, eso también ya está en marcha, ahí uno de los instructores del carpintero está trabajando con dos jóvenes que se acercaron también en búsqueda de empleo, le ofrecimos esta posibilidad, y son ellos los que están elaborándolos, ahora ya están en el proceso, ayer me contaba Rudy que es uno de los instructores, que ya llegó la pintura, y en los próximos días tendremos los primeros para mostrarlos, digamos, y poder comercializarlos, que fue lo que le ofrecimos nosotros. ¿Se acerca mucha gente justamente a buscar trabajo, a pedir empleo? Sí, la verdad que hemos tenido una demanda interesante, porque también la Oficina ha tomado una iniciativa, estamos acercándonos a los barrios, charlando con los presidentes de los barrios, contándoles cuáles son las distintas modalidades que tienen de empleo a través de la Oficina. Mucho es vinculado a los jóvenes, pero también hay algunas propuestas para generar este tipo de emprendimiento, acompañamiento económico para los emprendimientos, el Banco Nación también nos está dando una mano interesante para los bonos tributistas, así que con todo ese combo tratamos de tener una propuesta laboral para la gente que se acerca a la Oficina. La semana que viene también va a dar inicio a la cocina comunitaria, que va a funcionar en Caritas, en Sagrada Familia, en la calle Alvear. Ya tenemos al primero de los productores que van a hacer su primera elaboración en esa cocina, que va a salir con la habitación municipal para comercializar el producto. Es una persona que justamente había quedado desempleada en una panificadora y que se acercó, le ofrecimos esta opción, tiene todas las recomendaciones, hizo los cursos que exigimos de gramatología. ¿Que van a ser panificados? Va a ser panificado, sí. Va a ser panificado para empezar a colocar en algunos negocios que él ya tiene charlado. Y bueno, la idea es poder acompañarlo, porque su objetivo final es poder instalar en su domicilio, digamos, una sala de elaboración que también los estamos acompañando para que pueda llevarlo a cabo. ¿Y, Horacio, cómo va a ser la organización de esa cocina comunitaria para que todos puedan tener un tiempo de elaboración? Nosotros tenemos ahí una persona destinada que es la directora de la cocina, que va a ser, bueno, por ahí usted, todos la conocen, María Troncoso, que es una persona que se ha dedicado durante muchos años a dar los cursos tradicionales de cocina, digamos, en los barrios. Ella tiene un contrato municipal y se le ha asignado la función de ser la directora de la cocina que junto con la gente de Caritas va a hacer el cronograma de utilización de la cocina porque la tienen que tomar un tiempo antes, limpia y entregarla un tiempo prudente para que el que ingrese después pueda tener la cocina en la misma condición. Así que hay que organizar todo ese trabajo.